El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha acompañado a los alumnos del Colegio El Trovador que han participado en el Parque de la Laguna de la Rana Verde en el inicio de la actividad que lleva por nombre Plantemos un Árbol y que forma parte del Programa de Educación Ambiental de Chiclana Natural. Durante los próximos días, se estima que 600 escolares de quinto y sexto de primaria de ocho centros educativos van a participar en una actividad en la que se plantarán unos 400 ejemplares de alcornoques, moreras, acebuches o algarrobos, entre otras especies. Dicha actividad se va a llevar a cabo en estrecha colaboración con varios mayores de la Asociación de Vecinos Huerta del Rosario que se suman a la iniciativa a través del Programa Heracis y de la Delegación de Tercera Edad, posibilitando así una enriquecedora interacción intergeneracional. 600 alumnos que van a pasar por aquí a lo largo de toda la semana. Hoy es el primer día que viene entre el centro y mañana pasado y el siguiente, si el tiempo acompaña, estaremos viniendo a hacer una actividad la más bonita que hay, creo yo, que era una que aquí nunca se había hecho, que eran las plantaciones de árboles. Como veis, estamos en el Parque de la Rana Verde, en el que ya hemos venido varias veces, estamos reforestando, lo podéis ver, todos estos son los que hemos ido plantando desde la delegación, toda la zona aquella que hemos plantado ya en estos últimos dos años, más de mil árboles. Y esta actividad la teníamos enfocada casi hace tres años ya o dos años y pico, y además teníamos ya todos los colegios concertados y bueno, vino la pandemia y se hubo que cancelar todo. Y estos dos años no hemos perdido el tiempo, hemos seguido nosotros con las plantaciones, pero bueno, ahora este año ya lo hemos recuperado, ha venido la lluvia que también falta hacía y hemos tenido que aplazarlo un poco, pero ya por fin estamos hoy aquí. Allí, como podéis ver, hay dos centros escolares ahora mismo que están, aparte de haciendo las plantaciones, aprendiendo de este entorno tan maravilloso que tenemos aquí, con la laguna y con la diferente flora y fauna de la ciudad. Y como siempre muy contento, ya ha sido una de las alegrías de este año el poder recuperar las actividades de educación ambiental. En total son más de 4.000 niños los que vamos a atender en estos meses, han estado la semana pasada o hace dos semanas en el teatro con concienciación, tenemos visitas a las depuradoras, a los puntos limpios, tenemos la visita también a los de Choliteos Batinegros junto con los ecologistas que nos están ayudando y ahora esta semana que nos tocaba lo de las plantaciones. Por dar un número, se van a plantar cerca de 400 árboles estos días, que se suman ya a los más de 1.000, como digo, que hemos plantado en la zona y la idea que tenemos desde la Delegación de Medio Ambiente es de que este año lo finalicemos plantando por lo menos 900 o 1.000 más para colmatar ya toda la zona, que es bastante amplia, que ocupa este parque, por llamarlo de alguna manera, y una vez que terminemos con este proceso de plantación y de renaturalización del espacio, sí que acometeremos los trabajos para ya ir adecentando y acomodando esto para que la gente lo pueda disfrutar más cómodamente, aunque ahora es bastante disfrutable, o por lo menos a uno que le guste las zonas más naturales, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados, pero sí que acondicionarlo un poco para su disfrute de la familia, dotándolo ya un poco de equipamientos y tal, es un poco el horizonte que tenemos. El delegado se ha referido a la concienciación asegurando que es un ingrediente indispensable para que el proyecto salga adelante. En este punto el papel que juegan los niños es fundamental, ya que deben trasladar a sus familiares y amigos esa responsabilidad necesaria para el cuidado del entorno y que el mallado verde de la ciudad siga creciendo. Para que fuera este lugar agradable, no solo tanto en invierno, sino como en verano, era generar sombras, generar arborado, que tuviéramos diferentes especies y hacer lo que aquí en su momento no se hizo, no se mantuvo, que fue este proyecto grande que se realizó aquí y que se dejó abandonar. Hay que recordar que es muy necesaria la concienciación por parte de todo para que esto salga adelante, no paramos de tener actos vandálicos, de robos incluso de arbolado y sobre todo también porque esto es un esfuerzo tremendo, no las plantaciones en sí, sino el regar las plantaciones, el mantenimiento que esto requiere, tenemos que venir prácticamente todas las semanas con Cuba a regar toda la zona, sobre todo estos primeros años hasta que el arbolado coja y también con esta situación que tenemos de sequía y de altas temperaturas y es muy importante la concienciación de todo. Para eso también va a ser fundamental, que es lo que le hablaba hace un momento con los niños, el papel que juega en ellos con sus familias, con sus entornos, con sus amigos, con sus familiares para concienciar a la gente, estos entornos hay que respetarlos, de esta manera podremos seguir creciendo y podremos ir y podremos replicar esta acción que hemos hecho aquí en otras zonas de la ciudad, que yo creo que Ciarco tiene Chiclana son espacios abiertos, son espacios, zonas verdes y si conseguimos hacer zonas de este tipo, Chiclana va a seguir creciendo en esto que se dice últimamente, que es la ciudad en la que todo el mundo quiere vivir. Con ello, desde Chiclana Natural y la Delegación Municipal de Medio Ambiente, se ha puesto en valor el compromiso de la comunidad educativa chiclanera con la oferta de actividades medioambientales que se ha puesto en marcha, que en total ha contado con unos 4.000 alumnos y alumnas inscritos.